Bueno amigos del Zoom, ahora estamos en la parte de cerámica vidriada, el señor Tater que nos cuente cómo es este trabajo y estas lindas artesanías. Esta cerámica es vidriada, viene de Cusco, Perú, en el Perú hemos hecho un rescate de la cerámica vidriada de estilo colonial que por mucho tiempo ha estado soslayada en nuestro país por serie de motivos, uno de ellos el terremoto del 50 y la incursión de elementos como la losa china, el plato de fierro, el plástico, hicieron de que los alfareros peruanos dejaran de ya realizar este tipo de cerámica. Hay 250 piezas, los cuales ha hecho de que la gente de Bogotá guste mucho de este nuevo elemento que estamos realizando en el Perú, que ha impresionado de sobremanera. Por ejemplo en este retablo está plasmado un baile costumbrista típico lo que es el departamento de Ayacucho, cada retablo es diferente porque está plasmado de cada provincia su baile, su costumbre. Nosotros estamos caracterizados en difundir lo que es de todo nuestro país, todas las costumbres tradicionales y así también hacemos para otros países sus costumbres. Ahora estoy pensando hacer esta oportunidad que estuve acá para plasmar todo lo que es costumbre de nuestros hermanos colombianos.